Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Need for Speed En esta ocasión os vengo a traer las novedades que trae el update 1.03 O la de la update de iconos Como podéis ver está el coche de Morohoshi y el de Ken Block Pero básicamente porque yo ya tengo las líneas narrativas avanzadas Y entonces ya los tengo desbloqueados Si no las habéis avanzado pues no los tendréis desbloqueados También estoy mostrando el nuevo selector de color Tenemos primero uno así en primer más sencillo Para que sea más fácil También un selector de tonalidad como estáis viendo ahora Que podemos seleccionar si lo queremos brillante, si lo queremos cromado, mate, etc Y después la nueva en la que ya teníamos antes Pero con numeritos para que sepamos que numerito de tonalidad hemos cogido del color Y poderlo aplicar más adelante Ahora el modo espejo en los vinilos Solo tenemos que ir a un vinilo Cogerlo, ponerlo, volverlo a seleccionar Triángulo y nos aparece en el R1 poder copiar al otro lado Y eso hace que se copie totalmente como lo tenemos en el otro lado No todas las pegatinas o vinilos tienen hasta opción Pero si la gran mayoría Y esto ayudará mucho a hacer los diseños de los coches en un lado y en otro Y no tengamos que matarlos o hacerlo impreciso Como podéis ver también lo podemos quitar individualmente en cada lado Y así facilita pues todo Bueno, vamos ahora con el coche de Morohoshi-san Que como podéis ver tiene neones Ya dijeron que esto era un primer vistazo Y es algo que podremos hacer más adelante en todos los coches Por lo que han dicho Así que os lo dejo para vosotros probarlo Ahora vamos al de Ken Block Al Ford Mustang Al Hunicor Y bueno, simplemente es eso El Hunicor de Ken Block Y nada, muchas gracias por ver el vídeo Y hasta otra Espero que os guste